y dicen que ya no hay toque de queda, lo que hay es que tú tienes que andar con tu mascarilla en Estados Unidos, que me corrijan la gente que vive ahí afuera, por si acaso y si tú sales a la calle y te ven sin mascarilla, te ponen un ticket yo creo que la mejor solución es que la policía salga a la calle si usted anda sin mascarilla le pongan un ticket y usted pague la multa para que usted le deje sin mascarilla yo creo que conozco únicamente le duele mas, porque como es posible que faltando 10 minutos para las 5 y a 50 que le queda yo veía a personas bebiendo en la libertad yo es como que no lo entiendo creo yo mira lo que esta pasando voy a explicar lo primero que voy a explicar es el tema de lo que estamos grabando en el toque de que deje recorrido nosotros estamos grabando para cuidar su integridad la ciudadanía que no pase algo que pueda afectar la ciudadanía a esas personas oye a esas personas que se molestan cuando uno esta grabando a usted le hacen una requisa en el vehículo ese teléfono no es para hacer daño eso es para grabar todo lo sucedido ahora un aliado un aliado a ver lo que esta haciendo lo malo un aliado usted tiene con la prensa ahora los sábados y los domingos hasta las 5 usted lo sabe porque eso es por un decreto lo anuncian todo nivel nacional internacional todo el mundo sabe eso que es hasta las 5 entonces si te gusta beber no empiece a las 3 de la tarde a beber usted se coge su fin de semana temprano y se tranca temprano usted sale a las 9 de la mañana o a las 10 y usted tiene que ser un dragón para usted no emborracharse hasta las 3 de la tarde y la pasa igualita si es domingo he visto personas atención las empresas también he visto personas con el carnet de su empresa muerto un humo que porque me llevan ayer un señor un señor muy serio muy bien tranquilo con su carnet de su empresa si usted cuando habló se iba a tragar la lengua no emborrachó no emborrachó neto una falta de respeto no entiende entonces nosotros tenemos que porque usted está borracho le voy a hacer así a la cámara no usted se equivocó esa cámara va a estar ahí le guste a usted o usted lo quiera porque nosotros estamos haciendo un trabajo para que vean otra cosa el que no quiera salir ahí lo que tiene que respetar esto que le queda por eso 45 a 45 nos han metido todos estos días porque hay otras necesidades hay otro método pero usted no respeta usted no quiere respetar este que le están a los 5 mil de multa a un muchacho ayer agarraron con dos cervezas en los jardines y se montó tranquilo tranquilo yo estoy en falta me pueden prestar una marcarilla dice el muchacho luzón que es el coronel ya que se sorprendió porque entonces hay alguna persona que se incomodan pero usted tiene falta usted tiene derecho a incomodarse usted está incumpliendo un decreto del presidente o fue un senador fue el presidente que solicitó eso y usted está faltando yo entiendo al presidente porque sigue con el estado de emergencia es que no quieren entender no quieren entender los cobradores ahora no pueden llamar porque ellos saben que no está aquí estamos en el aire estamos en el aire dejen la llamadera entonces usted tiene que la familia mía antes de yo salir yo llamo hasta los primos míos que son alocados y cuando ven una cerveza creen que son dueños del mundo y le digo no saben porque si lo suben a ellos no voy a hablar por nadie ahora hay personas que tienen empresas grandes que se les puede complicar hasta cerrando un candado que no quiera cerrar pero ya hay una justificación aquí lo que tiene que hacer el que los hayan bebiendo un vehículo en la calle para el 15 deazo a un mes que los manden para que usted vea yo creo si aquí por ejemplo Abinader va a poner un gobierno moderno quiere poner un gobierno moderno la mejor forma para hacer un gobierno moderno será el registro de tickets de tickets de que la policía de tickets de que usted está haciendo una cosa tickets automatizado deme su cédula usted no caiga su cédula preso punto usted anda con su cédula y lo pongo claro en un comunicado es lo que yo creo que yo haré en el caso de yo todo el mundo su cédula ah no su cédula tic usted anda bebiendo usted anda sin macarilla un ticket ahí de dos mil pesos no de muchas dos mil pesos busquen ahí eso como lo caco todo el mundo manda con macarilla esa es una segundo aquí debe haber una ley también de eso debe ver en las áreas abiertas así hay mucha gente porque gente así en la calle bebiendo los coros de beber en la calle yo me acuerdo como ahora que andábamos Sabiel y yo se me pasó y Sabiel me dijo vamos a comprar una cerveza aquí allá en Nueva York y compramos la cerveza y pensamos que el negocio se podía tomar en esto Sabiel y yo en el momento compramos la cerveza queremos tomársela pero no podemos porque el tipo nos está diciendo después que la tapamos que no que no se puede tomar la cerveza aquí que ya van a cerrar eso lo dice el tipo Sabiel y yo teníamos que ir para la casa y tío mío había como como cuatro cuadras y Sabiel y yo andábamos asustados con la cerveza en la mano porque estaba de tapada si la policía no encontraba allá en Estados Unidos con esa cerveza de tapada el ticket que venía a mí no a Sabiel porque Sabiel vivía allá entonces creo yo no sé si a mí me ponen un ticket seguro me ponen uno porque hay gente que cuando violan la ley de tránsito le ponen un ticket entonces esto eso de estar bebiendo en la calle ya debe un gobierno debe de venir y romper con eso ustedes acá no beban adentro porque gente se ponen en las aceras yo cruzando vamos por un ejemplo yo voy caminando por un sitio y veo gente bebiendo ahí que ni se están cuidando sin macarillas yo no puedo infectarme cuando yo pase por ahí o una persona o una señora una gente mayor entonces yo creo que deberían existir los tickets grandes usted estaba viendo aquí afuera usted está quien fue que dejó permitido eso un ticket de 5.000 al dueño de la casa un ticket a los que están ahí de 2.000 a cada uno y le aseguro yo eso que la gente no vuelven a hacerlo más y hacen como todos los dominicanos que rompen las reglas aquí pero cuando van a Nueva York tiene que cumplirlas y allá nos bebemos 10 cajas de cerveza trancados entonces esos tickets de la macarilla quita esto que le queda mi opinión y pone ticket usted anda a hacer macarillas un ticket de 2.000 después su salud 2.000 mira son tan simples y no tenga la cédula preso son tan simples oye y el que pase ese ticket sin pagar es preso no porque esos tickets están ahí oye son que no puedo sacar ni una cédula con tanto ticket oye son tan sinvergüenza algunas personas que salen y pasan a alterar para que la policía le caiga atrás tú crees que eso es de gente normal se paran en una esquina llamando a la policía que vengan entonces si la policía le estruja y suete es un abuso no estoy defendiendo no estoy defendiendo la policía porque aquí no puede mal tratar a nadie pero usted tiene que entender animal los animales no son esos los perros ellos hay gente animales también que no entienden no quieren entender hay que si nosotros respetáramos todo no tuvieran estado de emergencia y eso que Dios obra para bien Jehová que el foco de contagio se fue de aquí que nos agarró nosotros primero porque si se había quedado aquí si hay gente yo creo eso mi opinión mi opinión es que quiten el toque de queda y que que venga una política pública de los tiques y que te pongan un tiquesazo mira andaba sin macarilla eso un tipo que andaba con cuatro macarillas en 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 la cosa de que del vehículo pero la tenía al lado ahí no la tenía puerta lo vio el oficial de lejos wow ten un tiques no que yo la tengo aquí ah ahí no es aquí en la boca que va a mi no me importa que tú la tengas ahí es aquí que va y lo no es que tú le pones un par de tiques de cinco mil y te cierran oye hermano a los dueños de negocios tú le pones el par de tiques de cinco mil y se controlan ah y bien vengan esto que va a entrar espérate neto no quiero que me pongan un tique ponte la macarilla y punto llegué a un negocio ah mira aquí no hay distanciamiento un tique que preparen personas para eso aquí hay un regreso gente que quiere trabajar para que la pongan para eso claro que no haya corrupción porque lamentablemente en todo hay corrupción eh flaco tenemos listo el toffa ya a preguntarle a los muchachos ya en el master si tenemos listo un saludo a peluche 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 nuestro amigo hermano ven coge el micrófono entonces muchachos es lo que es lo que digo es bueno es bueno que pongan mira que pongan los tiques atención a los ladrones me van a entregar una cadena que estamos cantando ahora que no es de oro a los ladrones la tuya no porque la tuya es de oro no 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 es nuevo pero es nuevo es nuevo atención es nuevo pregunto pregunto vamos a ver el toffa de esta semana y luego vamos a una pausa y más música en el programa los sosobrosos el toffa de esta semana dale ahí y más música y más música y más música